¿Recordáis cuando nos dijeron España es un país racista? ¡Pobre Vinicius! Y nos pusimos a debatir durante una semana para no hablar de lo que no quiere que hablemos la izquierda sobre si éramos o no éramos racistas, sobre si tenemos jugadores de color, chinos o árabes, o si somos más o menos racistas. Este es el marco mental en que nos quiere la izquierda. Oye, que es tan sencillo como pasearte por el Bernabéu y preguntar Vinicius, ¿tú te preocupas por los demás negros? ¿Eres un negro al que marginan en Madrid? ¿En el Bernabéu son racistas? ¿Ha venido Vinicius? Dionisio. Vinicius. Perdone, me estaba preguntando si había venido Vinicius a solidarizarse con los trabajadores. No, ¿verdad? Todavía no llega. Ah, todavía no llega. ¿A solidarizarse ha venido o no? No, porque dice que hay mucho racismo. Digo, igual... Pero aquí no hay negros tampoco, ¿eh? ¿No hay negros? A ver si vais a ser racistas vosotros también. Es que dice que hay racismo y tal. Y digo, igual ha venido aquí a solidarizarse. Eh, pero... ¿Eh? Ese es un gilipollas. Vinicius, ¿ha ido a veros o no? Se ríe. ¿No ha ido Vinicius? Está en Brasil. Ah, está en Brasil bailando. ¿Sabes si ha venido Vinicius a solidarizarse con ustedes? ¿No ha venido o qué? No, que dice que hay racismo y digo, igual ha venido aquí a solidarizarse con los negros que hay trabajando ahí. Vinicius más negro que yo. ¿Por eso? ¿Pero ha venido a solidarizarse o no? No, no, no. Porque dice que hay racismo en España. ¿Tú crees que hay racismo en España? Yo creo que no, porque hay multinacionales. ¿Qué dice Vinicius que hay racismo? ¿Hay racismo en España o no? No. ¿Eh? Que no, que no. A lo mejor en la finca hay racismo, ¿no? Y le tratan mal o qué. Ah, eso depende de ellos, de los que tengan dinero. Pero hasta ahora yo no he visto racismo. Y hace mucho tiempo tengo 20 años aquí. ¿20 años aquí y no ha visto racismo? Vale. Igual es que Vinicius se ha equivocado. Ah, bueno, seguramente.